El colectivo Guanajuato Desperto logró sacudir el congreso local al burlar granaderos y guardias para poder llegar a lo que le llaman la Casa del Pueblo. Desde temprano, alrededor de las 8 de la mañana, los inconformes quedaron en que no bloquearían el paso de los trabajadores, sino el de los diputados, pues no deseaban que la prensa malversara los hechos, asegurando que el paso lo habían bloqueado ellos. Todos podían pasar, pero los diputados a pie, como lo hacen aquellos ciudadanos que no cuentan con un vehículo. Ese fue el acuerdo al que llegaron con el secretario Cristian Cruz Villegas. Hay personal que, al igual que ustedes, tiene necesidad de trabajar, labora en este recinto. Yo no vería el por qué no permitir el acceso a nuestros compañeros que trabajan y que todos los días vienen a hacer eso. Yo les pediría... Todos los trabajadores están pasando, todos están pasando. Yo hubiera encantado también seguir con mi trabajo, señor, pero por las legislaciones que se hicieron y la aceptación de esos impuestos en la gasolina, ahora no puedo hacer yo mi chamba. No me vengan a decir que ustedes tienen necesidad de hacer su chamba cuando han sido totalmente indiferentes a lo que nosotros, las personas que usamos gasolina para transportar nuestros productos y ofrecer nuestros servicios, tengamos que pagar esos precios. Eso no es justificación, caballero. Le permito que siga, pero eso no es ninguna justificación. No se vale manejar la información dando a entender que no estamos dejando entrar a los trabajadores. Porque los trabajadores, yo creo que las secretarias no llegan en camionetas, ni las personas de limpieza, ni las demás personas que laboran aquí. Estamos clara y específicamente no permitiendo el acceso de los diputados. Entonces no es prudente ni es justo que se trate de manejar la información de esa manera ante los medios. No hace juego de palabras, entendiendo que ustedes están de acuerdo que los empleados podamos pasar de nuestros vehículos a nuestro trabajo, ¿la liberamos al acceso? No. Es cierto, los diputados. Salgo. Perfecto. A partir de ahorita, ¿juega? El acuerdo no se respetó. Por órdenes del Congreso, los guardias de seguridad cerraron el acceso desde abajo. Los manifestantes volvieron a abrir la reja para esperar a alguno de los legisladores. Conforme pasaron las horas, se dieron cuenta que ninguno de los que pasaban eran diputados. Evidentemente, accedieron al inmueble por la entrada trasera. Cuando se percataron que los diputados ya estaban adentro del palacio a más de medio kilómetro de distancia, las personas que querían ser escuchadas se sintieron burladas al desconocer las maniobras del Congreso. Entonces, pidieron pasar. Para este momento, había cuatro patrullas y unos 15 granaderos que incluso tomaban video y fotografía de los manifestantes. Gritando, en mi casa mando yo, es un edificio público y nosotros lo pagamos, buscaron entrar. En mi casa mando yo, 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 en mi casa mando yo. Es un edificio público, señores. Es un edificio público. Es un edificio público, totalmente público, de libre acceso, que es la casa de los ciudadanos de Guanajuato. Vean este tipo de represión, chequen al encargado de la caseta, al comandante también que debe de estar atento, que esto es una total represión, ya que tenemos acceso libre a este tipo de instalaciones. Esto está mal, es un lugar público y esto que están haciendo, esto que están haciendo es totalmente reprobable. Para calmar los ánimos, el encargado de los accesos pidió a los manifestantes registrarse con nombre e identificación y así poder pasar. Los manifestantes con credencial en mano hicieron lo propio. ¡Cansa de tanta pinche tranza! Pero no ha regresado. Eso sí, ellos entran con su charolota, no necesitan firmar, no necesitan hacer nada, pero ¿qué tal? Los que pagamos su sueldo tenemos que estar aquí humillándonos, humillándonos para entrar a nuestra propia casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño los tienen, caray? Se dieron cuenta que era otra maniobra, pues al firmar, los granaderos buscaban recorrerse y reducir el espacio que los manifestantes habían logrado avanzar. Se está diciendo que me registren y ahora resulta que no. ¿Estoy esperando instrucciones? Primero registra. ¿Instrucciones de quién? A ver, instrucciones de quién. ¿De quién? ¿De quién? Digan nombres, nosotros pagamos su sueldo. Somos sus jefes y ustedes. Ahorita no suben. Pero nosotros somos sus... Usted respóndame. ¿Quién le dio la orden? Porque nosotros les pagamos sus sueldos. ¿Está de acuerdo? ¿Quién le dio la orden? ¿Quién le dio la orden? Ya no puede ser. ¿Qué cobardes? Quien le haya dado la orden, qué cobardes, qué cobardes. ¿Ya se registraron? Ante las burlas, los inconformes decidieron colarse. Como pudieron, amas de casa, profesionistas, jóvenes y comerciantes capitalinos, se cansaron del hermetismo y la paranoia de los diputados. Y como pudieron, corrieron y lograron rebasar a las fuerzas de seguridad. Ya en la parte de arriba se encontraron con otros granaderos que los retuvieron todo el tiempo. Cabe resaltar que en la carrera hacia la entrada, granaderos empujaron a los manifestantes, incluyendo señoras de mediana edad. Veamos las imágenes. Vamos a ir. Por favor, policía, no estás en el derecho. Vamos, por favor. Le pedimos de favor, comandante, que tengan respeto por todo esto. No puede pasar eso. No, como no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién fue? Dijo que no hay registro. ¿Qué fue, señor? ¿Podemos pasar? Es que dice que no hay registro. No, no, no. ¿Ustedes han sometido? Nos quisimos registrar, comandante. ¿Una ley para incendiar el paso? Bueno, si no la tienes... Nosotros, ¿qué cosa que nosotros nos quisimos registrar? ¿Qué es mi nombre? Tenemos, nos podemos registrar. ¿Qué está, comandante? Nos podemos registrar, comandante. Comandante, quita mi nombre. Es un edificio público, comandante. Entiéndalo. Estamos caminando pacíficamente. Yo soy delincuente, mira. Aquí está mi nombre. Los delincuentes están allá. No te venda, chavo. Estás muy chavo. No la toques, hermano. No toques a la dama. No la toques, no la toques. No se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra, es un delito. Y es un delito que tú estás haciendo individualmente. Déjala, no te toques. Vete, Beto, vete. Vas a lastimar a una señora grande, hombre. Claro, claro. Vas a meter problemas muy personales porque estás en un delito. Te permite que se haya mandado la orden. Es un oficio público oficial, hombre. Claro, claro. Estás ejerciendo un delito. Si es que nos impides, no nos impides. Claro, si no es que corremos. A las naciones de los diputados oficiales. Ya rociaron. Ya la madre. Tiene muerta de hambre. Los diputados oficiales. Mis niños. Venimos a manifestar el futuro. Nuestro futuro. También tus hijos y todos. Somos lo mismo. Ya no nos quisimos registrar ni nada. Y es truco. Es una decisión público. Claro. Venimos a paz. Únense, compañeros. Somos el pueblo. Somos el pueblo. Únense. Vénganse. A ver la prensa. Por favor. Que se role. Vaya, vaya, vaya. Nos encontramos afuera del Congreso del Estado, donde el colectivo Guanajuato despertó. Logró entrar hasta la parte de arriba del Congreso, lo que antes nunca hubiera podido pasar. Y es que, de hecho, los granaderos se les pusieron en frente y les pidieron en un primer momento que se registraran. Ellos, en este afán pacifista por registrarse, regresaron a la caseta a registrarse. Y se dieron cuenta que muchos de los granaderos se iban recorriendo hacia la caseta de entrada. Acaba de llegar incluso un camión con más granaderos para tal vez 30 personas que son ciudadanos y que vienen a protestar y llegaron más granaderos. Hay un comandante en especial que es el que maneja a todos y que nos imaginamos que es el que recibe las órdenes de poner a todos los policías. Para llegar a esta parte del edificio tuvieron que correr los ciudadanos y los granaderos corrieron atrás de unas señoras que prácticamente las tumbaban. Como en el fútbol americano, casi las querían ponerse el tú por tú y las querían taclear. Todo eso lo vivimos en la prensa que estábamos aquí abajo y que empezaron todos a correr y que por poco casi tumban a la gente. Curiosamente, los albañiles que trabajan aquí día y noche, terminando este palacio legislativo que están allá, fueron los primeros también en echarle porras a los ciudadanos, en avisarles que venían más granaderos y que se ve y se muestran a favor de los ciudadanos que están protestando. Como ustedes pueden ver allá, está llegando un camión con más granaderos para proteger la entrada del Congreso del Estado. Quiero comentarle que el objetivo inicial de la protesta es que los diputados se subieran a pie. Lo que diario hacemos, su servidora y un compañero camarógrafo, diario hacemos que caminamos y regresamos a pie. Era lo que querían los manifestantes, que dejaran su carro y se subieran a pie. Pero sorpresa, este Congreso del Estado tiene muchas entradas. Entonces, aunque hubieran bloqueado la entrada delantera, la verdad es que hay dos afuera y los diputados ya están aquí adentro junto con los asesores y todas las entradas están bloqueadas y están dentro de su palacio protegidos de cualquier amenaza que ellos puedan creer como esta protesta ciudadana. Esta mañana de jueves estaba programado un evento con el gobernador. Se pensaba en la posibilidad de cancelarlo, pero no fue así. Adentro del palacio, el día transcurrió con normalidad. Se llevó a cabo la Junta de Gobierno, el evento del gobernador con el presidente del Poder Judicial y después la diputación permanente. Esperaron a que se fuera Miguel Márquez Márquez para que de nuevo el secretario y el diputado Guillermo Fonseca los atendieran. 1. Desafuero inmediato del ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, con fundamento en los artículos 39, 41, 84, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que también es para que den el desafuero. 2. Gestión inmediata ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se revierta totalmente la imposición del aumento al precio de los combustibles. 3. Gestión inmediata ante el Congreso de la Unión para la abrogación de las leyes contenidas en la reforma energética. 4. Cuarto punto, la eliminación inmediata de la caseta de cobro de la autopista de Guanajuato-Silao. 5. Atender puntual y expeditamente las otras demandas del pueblo guanajuatense. El señor Javier Valenzuela le dijo al diputado Guillermo Fonseca lo que muchos ciudadanos han venido reprochando a los altos servidores públicos. Los bonos, vienen a Navidad y hacen en realidad con el dinero del pueblo algo que solamente a ustedes les beneficia. 6. Han tratado al pueblo con el pie, no lo ven con dignidad, porque se ha mantenido el pueblo callado, porque lo han asustado, porque tiene miedo. 7. Han sacado a las calles al ejército para perseguir a cualquier persona que les parezca que sea un riesgo a su conveniencia. 7. ¿Mandan también a la policía? 8. ¿Nosotros por qué tenemos que estar allí frente a Granadero, señores? 8. Usted es nuestro empleado, vive de nuestros impuestos. 9. Usted es alguien que se ha servido de esta nación, de este Estado. 9. Mientras los manifestantes estaban afuera, diputados como Héctor Jaime Ramírez Barba, Rigoberto Paredes, Beatriz Manrique, Guadalupe Velázquez Díaz, Alejandro Flores Razo, Araceli Medina Sánchez, Angélica Casillas, Sagrario Villegas Grimaldo, Lorenzo Chávez Salazar, Juan José Álvarez Brunel, entre otros, estaban en distintos salones del Palacio haciendo su día con normalidad. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato y El Salmantino, con imágenes de Antonio Barajas, informó Lucy Ramírez.